Hola amigos del canal Random, hoy nos toca hablar del cuarto episodio de la segunda temporada de la serie de Chucky Pero antes de empezar quiero hacer una aclaración a todas aquellas personas que nos estáis diciendo que el mayor disparate visto en la historia del audiovisual tiene sentido Como ya sabéis Chucky utiliza a Uber para moverse y nosotros nos quejábamos que no tenía ningún sentido que eso pasara porque los conductores son personas y no se sorprenden de ver a un muñeco que lleva cuchillos, lleva bombas o un menor de edad que se dirige a otra ciudad Bien, muchos de vosotros nos estáis diciendo que es que utiliza el servicio de mensajería de paquetería Claro que sí, muy bien, entonces lo que hace es se pone en un paquete en medio de la calle y llega el conductor y lo recoge, sin un adulto que lo subvencione, sin alguien que lo entregue y lo mejor de todo es que un paquete en medio de la calle pues se quede ahí para que cualquiera lo recoja, ¿verdad? No tiene sentido, sobre todo este comentario me fascina Te quiero mucho amigo, pero a un amigo se le olvidaban las cosas para la escuela y así era como resolvía el problema Claro que sí, tu amigo llegaba a clase y se daba cuenta, ¿vale? de que le faltaba un cuaderno, entonces llamaba al repartidor de Uber que subía hasta su casa recogía los cuadernos que necesitaba y se los llevaba hasta la universidad Claro que sí Amigos, lo siento, pero no funciona de ninguna manera que tú dejes un paquete en medio de la calle y venga un tío y lo recoja Eso así no funciona, dejad de justificar lo injustificable Es una sandez y punto Que me parece muy bien que os guste Esto no tiene sentido Y es un elemento narrativo de mierda que no hay por dónde cogerlo Fin de la historia Dicho esto, comenzamos con el capítulo Deeeentro vídeo Comenzamos con Chucky presentando el episodio Y nos promete que será muy emocionante Que se desvelarán secretos de Hollywood Que nos dirán quién mató a Kennedy En fin, Glenn y Glenda encuentran a Tiffany limpiando un charco de sangre Y esta les dice que en realidad es jarabe de maíz Porque en sus redes le piden que haya más violencia Claro que sí Si las redes son famosas por algo es por lo mucho que les gusta la violencia ¿Verdad? Porque si pones un vídeo con gotitas de sangre No te banean, no te eliminan publicaciones Y no te ponen avisos de que te van a denunciar a ti y a toda tu familia ¿De verdad? ¿Quién escribe estas cosas? ¿Habéis usado redes alguna vez? Pero si en Twitch nos banearon porque se le vio el culo a un tío un mes Y en TikTok hemos estado bloqueados 15 días por la escena de Deadpool que se corta la mano Y en YouTube no paran de jodernos con la sangre que tenemos que poner potingues verdes para solucionarlo ¿Quién ha escrito esto? Ah, no puedo más, venga Perdón, sigamos Bueno, que recoge los abrigos y los mete en el armario con el cadáver del desnudo ¡Claro que sí! Para que se manchen de sangre ¡Qué listos que sois! Vamos a hacer un paréntesis para hablar de Glenn y Glenda Ya que había mucha gente en los comentarios que afirmaba que Rachel, la profesora, era uno de los dos personajes Lo cual era absurdo porque la edad no encajaría de ninguna forma Aunque el comentario más raro es este Donde alguien afirma que Jake es Glenn y Lex y Glenda ¡Realismo! Bueno, que Glenda le pregunta a su madre quién es Nika Pierce Así que, durante la comida, les cuenta que conoció a Nika y que estaba mal de la cabeza y obsesionada con ella Así que por eso instaló un sistema de seguridad Glenda también le pregunta si alguna vez cuando fue Pequeñe Le hizo daño a alguien Sí, dice Pequeñe Porque como a veces es hombre y otras mujer Pues oye, ya sabéis la neolengua También recuerda la voz de alguien que le llamaba Caramierda Si alguno no sabe de qué está hablando Deberíais ver este vídeo para enteraros de todo Mientras tanto, Glenn encuentra una puerta que no se abre Que es de la habitación donde está encerrada Nika Pero su madre la sorprende y le presenta a Gibbs Que se supone que es el mayordomo Al volver, Tiffany se encuentra con una fiesta sorpresa Y sus amigos le preguntan por qué estaba encerrada Si es que se ha hecho un estiramiento facial o algo así Ahora vamos con el segundo acto Donde aparece también por allí su hermana Glenn y Glenda conocen por fin a su tía Ya que la pobre Meg no sabe por qué su hermana dejó de hablarle En los últimos 24 años Desde que hizo la película de Chucky Porque claro, evidentemente No sabe que Tiffany ocupó el lugar de Jennifer Tilly El mayordomo es un desgarramantas Y cree que Joe o su familia son mafiosos Ya que el actor participó en la serie de Los Sopranos Madre mía, eh Meta realidad Así que Tiffany intenta llevarse a Gibbs Porque está molestando a estos famosillos Luego la toma con Glenn y Glenda Porque no saben qué son Y le responden que no son binarios Y se burla de su forma de hablar con palabras que no existen Así que como la está liando Tiffany le lleva de nuevo a la puerta Para que se quede vigilando Luego se va a la luz Y encuentra muerto a Gibbs Y ve que Nika ha desaparecido Así que para que nadie sospeche nada Tiffany les dice que es un juego de misterio Y que tienen que averiguar quién mató al mayordomo Y quién abrió la puerta del dormitorio De momento solo saben que murió por arsénico Que había en una botella de champán En fin, vamos con el tercer acto Que por si aún nadie se ha dado cuenta De todo lo que ha pasado Es como una película de Hércules Poirot En una de las novelas de Agatha Christie ¡Datos viejunos! Como el mermado de Gibbs se burló de todos Parece que cualquiera tuvo motivos para matarlo Y ahora un poco de instinto básico Que es gratis Total, que el chiste se prolonga Aunque ya empieza a ser un poco pesado El dispositivo de seguridad detecta Que hay movimiento en el dormitorio principal Así que Tiffany va para allá Esperando encontrar a Nika Pero Gina le gasta una broma Ya que la ha seguido para... Probar el marisco, ¿eh? Gina dice que va a prepararle una sorpresa Y se va Ahora el que tiene las manos muy largas es Joey Y como quiere una chupipaja Tiffany se escabulle y se va Resulta que Glenn llevó a Nika A una habitación que no detecta El dispositivo de seguridad Pero ahora nos vamos Tres meses atrás en este cuarto acto Cuando Tiffany se desmayó por borracha Y Glenn y Glenda Fueron a investigar que escondían el dormitorio Allí encuentran a Nika Que les cuenta que lleva un año secuestrada Y que Tiffany le cortó las extremidades Además, luego necesitará donde esconderse Porque la llevarían de nuevo al psiquiátrico Pero Tiffany ha desaparecido Con lo que la amordazan de nuevo y se van Pero Glenda se ha cortado con su cuchillo Y con la visión de la sangre Chucky toma el control Así que le dice que él es su padre Que su madre les alejó de él Y que lo tiene como rehén Y como Glenda no lo cree Chucky le llama cara mierda Con lo que Glenda se da cuenta de que es él Volvemos al presente en un nuevo acto Glenn habla con Nika Y le pregunta si su padre está tan loco como su madre Y claro, le responde que sí Como ha regresado la luz Glenn lleva a Nika al ascensor Pero encuentran a Joe muerto Y la visión de la sangre hace que vuelva Chucky Entonces Glenda deja KO a Glenn Porque como es un cobarde puede causarles problemas Glenda le ha puesto unos brazos a Chucky Que amenaza a Tiffany Y damos paso al quinto acto Donde las invitadas piensan que esto sigue siendo un juego Chucky intenta matar a Tiffany Pero no tiene balas Así que la rubia le da un bofetón Y regresa a Nika Con lo que intenta escapar con la ayuda de Glenn Tiffany cierra las puertas con su dispositivo Pero Nika logra cruzarlas y subirse a un vehículo En el que le espera Kyle La cual no sabíamos si había muerto en la temporada anterior Y bueno, que Glenda se sube con ellas Y se van Pero vamos a ver ¿Tú no eras la que quería evitar que Nika escapara? ¿O es una argucia del guionista para que luego las traicione? ¿Eh? ¿Qué pensáis? Total, que volvemos al show de Chucky Donde nos presenta a Liv Morgan A la que le pregunta quién mató al mayordomo Pero, como no lo sabe Pone en la grabación Y descubrimos que fue Glenda Pero, ¿Quién le quitó las balas a la pistola? Pues, resulta que fue Gina Que las gastó todas al matar a Joe Porque amaba a Jennifer Tilly Pero, ¿De dónde sacó el armallina? Pues, porque era un regalo que le hizo a Glenda Y... ¿Qué hace aquí Liv Morgan? Pues, resulta que quería salir en la serie Para que la asesinara a Chucky Así que, dicho y hecho Por lo que Chucky despide el programa Prometiendo que se encargará de estos chicos tan idiotas Bueno, pues este capítulo especial Ha resultado ser un poco castañufo Yo que sé, amigos Esperemos que no se salgan más aún De la dinámica habitual Que hasta ahora la serie va bien Feen Feen